Oh Señor Jesús, herré en mi vida y tropecé Y el enemigo quiere que me alejara de ti Señor Pero sé que tú eres Dios poderoso y perdonador Me humillo ante ti, reconocí mi error No esconda tu rostro, perdóname Me humillo ante ti, reconocí mi error No esconda tu rostro, perdóname La senda de esta vida tiene peligro, hay que cuidar Yo tengo experiencia sin darme cuenta, yo vacilé Gracias que por su amor y misericordia pude entender Que su amor para mí siempre sigue igual Ayúdame Señor a quedar contigo sin desmayar Que su amor para mí siempre sigue igual Ayúdame Señor a quedar contigo sin desmayar Te expreso esta canción, testimonio fiel del amor de Dios Y cada vez que canto yo glorifico a mi Señor Señor de señores, todopoderoso en la tempestad Siempre le entonaré Siempre le entonaré Canto de adoración Reciba mis ofrendas Señor mi Dios Canto de adoración Canto de adoración